Nuestra familia crece. 72 buses serán fabricados para La Paz, para cuatro nuevas rutas. Una buena noticia para la ciudad. Hemos procedido a publicar la licitación para la adquisición de 72 nuevos buses Pumacatari. Se trata de la nueva flota con la cual vamos a iniciar el próximo año el servicio de nuestro bus en cuatro o cinco rutas más. Nuestra prioridad siempre ha sido llegar a los lugares más alejados de la ciudad. Por esta razón, la nueva compra incluye 39 buses más pequeños que la actual Pumacatari, con una capacidad de hasta 50 pasajeros y un motor de 230 caballos de potencia para subir las altas pendientes de la ciudad. Nuevos buses, nuevos retos. Con respeto y amor, nada nos detiene.